Alrededor de 350.000 camiones pasan al año por un puerto de Algeciras que mueve 100 millones de toneladas y 4 millones y medio de contenedores. Son las cifras que para los representantes de comisiones obreras justifican la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo en el sector de transporte de mercancías por carretera. Un gremio que en la comarca está formado por unos 1.500 empleados por cuenta ajena, sin contar autónomos y falsos autónomos, que han perdido un 15% de poder adquisitivo en los últimos ocho años debido al bloqueo del convenio colectivo del sector en la provincia de Cádiz, paralizado desde el año 2010. Desde el sindicato denuncian que la patronal no quiera sentarse a negociar el convenio argumentando bajos índices de actividad y beneficios. La asociación patronal que históricamente ha estado negociando este convenio aduce falta de actividad en el sector para no negociarlo y que se mantenga congelado. Nos parece una desvergüenza este argumento en una provincia como la de Cádiz, en el que el sector del transporte tiene unos índices de actividad enormes con unos beneficios en constante crecimiento, con uno de los puertos más importantes de Europa a la altura de los del norte de Europa como el Rotterdam o Hamburgo y con una actividad creciente. Para los representantes sindicales es fundamental la paz social para crear un entorno laboral que favorezca y facilite la instalación de nuevas empresas en la zona. Que hay empresas interesadas en entrar en el campo de hidratar, que son empresas de la logística, son grandes almacenes de empresas multinacionales y que quieren un acuerdo, un pacto, una normalización en las relaciones laborales que les garantice una paz laboral en los próximos años para que su inversión no esté arriesgándose a una situación de conflictividad. Por lo tanto estamos hablando de precariedad laboral pero también empresarial porque hay empresas que sí pagan y tienen acuerdos con sus trabajadores pero de todo esto quien se está aprovechando son las empresas piratas que vienen, que si los costes son bajos ellos van a venir con costes mucho más bajos porque al no tener un convenio de referencia las empresas hacen lo que les da la gana. Desde Comisiones Obreras advierten de continuar la patronal con su postura y su negativa a negociar se verán abocados a convocar una huelga sectorial en toda la provincia. Los medios de metal o el APMAC están cambiando.